Esto es un mix talento caucano Solo éxitos Aquí empieza ¿Quién dijo que no volveríamos? John Jabelasco DJ No pasquero, siempre adelante John Jabelasco DJ Te lo dice Alex Lor Con más sabor De Neiva salió volando Una mirla de su nido De Neiva salió volando Una mirla de su nido Y se quedó en Bogotá Porque le gustaba el frío Y se quedó en Bogotá Porque le gustaba el frío Los dos tan picaron En los que tiene aquella vida En los que se corazone Con su linda miradita Hoy dos tan picaron Es lo que tiene aquella vida Que no te se corazone Con su linda miradita Su piel es color canela Porque se la quemó el sol A orillas de Magdalena A orillas de Magdalena A ti fue donde se crió A orillas de Magdalena A ti fue donde se crió Los dos tan picaron Los dos tan picaron En el que se captó A orillas de Magdalena Y se quedó en Bogotá Y se quedó en Bogotá A orillas de Magdalena Aquí empieza A orillas de Magdalena Parse, esto suena, pero sabroso Esto es John Javier Lasco DJ Atención Llegó Generación Tocana Paralí Tengo una colegia en la que es muy bonita para casarme Tiene los ojos verdes que son muy lindos para enamorarme Tengo una colegia en la que es muy bonita para casarme Tiene los ojos verdes que son muy lindos para enamorarme Que toque el salsa que sirva el ron para que arregle mi corazón Que toque el salsa que sirva el ron para que baile esta canción Música Ocho me colegiala cuando termines con estudiar Avísamelo con tiempo para llevarte junto a la tía Que toque el salsa que sirva el ron para que arregle mi corazón Que toque el salsa que sirva el ron para que baile esta canción Que toque el salsa que sirva el ron para que baile esta canción La parra fin de semana Tanto que yo te quería Tanto que yo te adoraba Tanto que yo te quería Tanto que yo te adoraba Pero ... la mano que hazапas Tu mamá no quiso Tú yo yo tenía preparado Todo para el matrimón Yo yo tenia preparado Todo para el matrimonio Pero tu mamá no quiso Tú mamá tampoco pero Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba Tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba Pero tu papá no quiso, tu papá tampoco, pero Tu papá no quiso, tu papá tampoco Con alegría y sabor, ya me quito de la coberta o no Sí, 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 sabrosito Pero tu papá no quiso, tu papá tampoco, pero Tu papá no quiso, tu papá tampoco Pero tu papá tampoco Tu papá tampoco B.I.F. Studio, la más que a mí es mejor eso La Farra, fin de semana